¡Abrígate bien pues afuera, hace mucho frío! Este último beso, nos dejó sin pie, afuera la vida nos marca diferentes caminos. Este último beso se aferra, no quiere morir, los brazos cantados sin llave, no quieren amar. ¡Abrígate bien pues afuera, hace mucho frío! El llanto escribe en la historia la palabra fin. ¡Abrígate bien pues afuera, hace mucho frío! ¡Abrígate bien pues afuera, hace mucho frío! ¡Abrígate bien pues afuera, hace mucho frío! ¡Gracias! Pues con un tercero en la historia me niego a seguir Pues sin el calor de tus piernas me voy a morir Pues sin un tercero en la historia Pues con un tercero en la historia no quiero seguir ¡Gracias muy amable!